¡Ay, ay, ay! El día de hoy son muchas, yo creo que son la envidia, soy la envidia de muchas, porque bueno, gracias a Dios hasta que se nos hizo tener a estos muchachones aquí en Radio Central de Agazo. Tenemos unos invitados especiales que nos acompañarán en un evento próximo al mes de marzo, la primera semana de marzo, pero ya tenía, ya se me antojaba una entrevista así porque no había tenido entrevistas, vaya, con grupos, con agrupaciones, vaya, como tanto de este género. Pero, eh, les doy la más cordial bienvenida, muchachos. Antes les recuerdo el número en cabina que es el 56942038. Así que, pues ya saben, si ustedes quieren alguna canción en especial, lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo radioabasto.com.mx. Hoy a manos al 56942038. Pues se me traba la traba de lo nerviosa que yo estoy el día de hoy. Oigan, ¿qué tal el frillito? ¿Qué tal la lluvia? Híjole, qué rico, como que se antoja estar, pues, acostaditos en casa, abrazando a papacho, harto beso, harto empiernado ahí, ¿verdad? Pero, muchachos del, del, un grupo antes, yo creo que, ah, orgullosamente mexicanos, por cierto, ellos pertenecen a un lugar que está ahí por, eh, el estado de Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo. Y, bueno, la verdad es que el disco, ya escuché el disco, está increíble. Pero ellos ahorita de propia voz nos van a, a, a explicar, nos van a platicar más, más a detalle, más a fondo, cómo es este proyecto, de dónde nace, cómo inicia la, la idea, de dónde sale el, el proyecto. Les estoy hablando nada más y nada menos que de los chicos de Juego Perfecto. Muchachos, bienvenidos a Radio Central de Abaste. Esta es su casa, ¿cómo están con este frío que hacen? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, Angélica, que estamos aquí muy gustosos contigo, pasándonosla bonito. Venimos del estado de Hidalgo, allá hacen mucho más frío que aquí todavía, eh. Sí, a mamacita. Y la lluvia está, pero al 100, eh. Ay, ay, ay. Oigan, muchachos, pues, preséntense, porque hay tres. En realidad, los integrantes son, ¿cuántos? Somos seis. Seis, pero bueno, ahorita, debido a que la cabina es muy grande, digo, no quisimos ocupar tanto espacio, ¿verdad? Pero, muchachos, después del accidente que acabamos de tener, porque, dejanos, les digo que ahorita les voy a platicar eso, pero, muchachos, ¿por qué no se presentan, por favor? ¿Así son de callados para todo? Más o menos. No, es que pasón. A mí me gusta la acción, así. Sí, sí, sí. Tocando el bajo quinto, un juego perfecto, me llamo Carlos ahí Martín Antelar. ¿Bajo quinto? ¿Cuál es el bajo quinto? ¿O qué hay primero, segundo, en todo? Es por el número de par de corras que tiene, antes era el bajo sexto, pero lo he quitado en una y ya veras bajo quinto. Ah, muy bien. Él muy bien. Eduardo Montiel, le toco la acordeón y un juego perfecto. Ok. Yo soy Julio García, soy vocalista y compositor del grupo. Julio, válgame, la Virgen de Guadalupe. Otro más. Otro más, Julio, no. Oigan, muchachos, platíquenme de este proyecto, de este disco. ¿Cuántos años tiene el grupo? Bueno, el grupo tiene aproximadamente dos años. Este disco lo sacamos hace un año y ahorita estamos empezando con la promoción en radio apenas. Y, este, pues, bueno, nos ha ido bastante bien, hemos tenido bastante aceptación de parte de la gente, ¿no? Que nos sigue. Oye, Julio, ¿de dónde nace la idea de Juego Perfecto? Porque todos son originarios de allá, de Hidalgo. Sí, del estado de Hidalgo. Ajá. Bueno, la idea del nombre de Juego Perfecto surge a raíz de que nosotros siempre hemos convivido con instrumentos, ¿no? Desde pequeños nuestros juguetes eran instrumentos. Este, guitarra, no sé, algunos cantábamos, otros tocábamos la guitarra, otros el acordeón, como es en el caso del halo, el bajo. Cualquier instrumento era para nosotros un juguete, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si nosotros aprendimos que la música era un juego, ¿por qué no le ponemos que sea el juego? Pero el juego perfecto porque, bueno, ganamos, nos divertimos, la pasamos bien y, aparte, pues, hacemos lo que nos gusta, ¿no? Claro. Oigan, este disco, pues, está casi casi nuevecito. Sí. ¿No? Sí, casi casi. Cuéntanos, cuéntanos dónde lo grabaron, cuántos temas son, los arreglos, cómo está tan el rock and roll. Bueno, mira. Es su primer disco. Es nuestro primer disco, nuestro primer material discográfico. Este, mira, el disco surgió a partir de la idea de hacer canciones totalmente inéditas, ¿no? A mí siempre me ha gustado componer, escribir canciones y, este, afortunadamente los chicos también son muy buenos arreglistas en cuanto a la música y, pues, decidimos hacer un disco con canciones inéditas totalmente en un tiempo en el que los covers eran la neta, ¿no? Claro. El grupo que no hacía un cover era porque simplemente no, pensaban que no lo iban a hacer, ¿no? Exacto. Nosotros no simplemente dijimos, ¿sabes qué? Pues, si se nos da eso de hacer canciones, ¿por qué no lo hacemos, no? A nuestra manera y aventándonos con los cuernos por enfrente, ¿no? Como dice, agarrando al toro por los cuernos, ¿no? Claro. Y, pues, bueno, este, tuvimos una selección de 20 temas en los que sacamos esos 12. Este, gracias al apoyo de la licenciada Ana María García Cano, que es la, es nuestra jefa, la mera. La mera, mera, mera. La mera, 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 que le mandamos un saludo afectuoso ahorita que nos está escuchando por allá en el estado de Hidalgo. Este, pues, logramos grabar este material, ¿no? Un material de gran calidad, que fue grabado en el estudio de Panteón Rococó, se llama el Cocoribro Solitario. Ahí, este, con nuestro amigo Jaime Manuel Hernández Zúñiga, que fue el ingeniero de audio, a quien le mandamos un cordial saludo. Y, por cierto, un saludo a todos los amigos de Panteón Rococó, que... Tremendos músicos. De verdad que... Yo no los conozco, yo espero que, a consecuencia de ustedes, son tremendos músicos, de verdad. Tener el placer de conocerlos. A mí me encanta Panteón Rococó, me encanta. Sí, a nosotros también, créeme que son personas sumamente sencillas, muy amables, muy buena onda, ¿no? Y en el lugar nos hicieron sentir como en casa. Todo un agradecimiento para ellos. La verdad que el disco está padre, es, como dices tú, es algo diferente. Hay alguna, y les iba a mencionar ahorita, esto fuera del aire, hay algunas canciones que... Yo quisiera que ustedes me dijeran el estilo propio, porque hay algunas canciones donde hacen como una mezcla, ¿no? Ahí de diferentes géneros, ¿no? De dos que tres géneros. Entonces, podría parecer, no sé, a lo mejor que mezclan ahí un género con otro, ¿no? Pero obviamente ustedes van sobre una línea. Yo creo que también el atreverse ya a grabar un disco de inéditos, ¿no? O sea, digo, es algo importante, ¿no? Porque sí, como acabas de mencionar, ya ahorita todo el mundo graba covers, ¿no? Que gracias a Dios, bueno, funciona. Claro. Y a la gente le gusta, ¿no? Pero un estilo propio, empezando obviamente con el primer disco de punta en lanza, con temas inéditos y con estos arreglos que para mí son geniales. Gracias. Es increíble los arreglos. Muchachos, les pegó, les pellizcó, les dijo, ¿ustedes no van a hablar? ¿Qué pasa? Muchachos. Es que venimos medio maltratados. Ah, oye. Sufísica y psicológicamente. Más maltratada de la que yo me acabo de dar ahorita, bueno, no creo. Oye, pero eso de que Lalo te quitó la silla así, ¿no? Oigan, es que me caí antes de empezar. La entrevista, me senté la silla y la silla como que no estaba bien y Lalo muy amablemente dijo, a ver, yo te acomodo la silla y en vez de acomodarla la quitó y me caí. O sea, imagínense nada más el oso que yo hice aquí. Pero a ver, Lalito, cuéntanos del disco, los arreglos, las canciones. Sí, mira, como lo dice mi compañero, creo que son temas muy bien seleccionados. El tener la capacidad de poder crear es lo que a nosotros nos fascina demasiado. El juntarnos primero como amigos y después por el trabajo creo que salen muy buenos resultados. Nosotros cada vez que pensamos en hacer una canción tratamos de que no se parezcan a las que, por ejemplo, ya existen. Tratamos de darle ese toque que si se parece a alguna otra, pues borrón y va desde abajo otra vez. O sea, tratamos de hacer un material completamente nuestro, se puede decir. Los arreglos 100% de nosotros nos juntamos mucho. Por ejemplo, Carlos igual sabe, a lo mejor el tiempo que le dedicamos para sacar este material va alrededor de unos dos, tres meses en el que empezábamos como alrededor de las ocho de la noche y nos dormíamos como a las tres, cuatro de la mañana tratando de que los arreglos y las que nos escucharan, de que queríamos que salgan. Yo creo que aparte a mí me llama algo la atención porque cabe mencionar, digo, no sé, son, son, yo creo que las oportunidades que se le están dando ahorita a los jóvenes son importantes. Yo lo comento ahorita porque los veo a ustedes y sé que son jóvenes, ¿no? O sea, a comparación, sí ya de otras agrupaciones, digo, no sé cuántos años tienen, ¿no? ¿Qué te rías? Es que traemos por ahí una bromilla que nos hacemos haciendo nosotros por los ojos que traemos desde los pelados y decimos que ya nos vemos más viejos de lo que somos. No, pero es verdad, o sea, yo creo que las oportunidades que se le presentan, yo creo que los jóvenes ahorita venimos con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con nuevos proyectos, con toda la energía de hacer las cosas, de hacer algo diferente, de mostrarle a la gente algo diferente y qué mejor hacerle a la música, que es complicado, ¿no? Es difícil a veces porque pues este medio es complicado, hay mucha competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso me llama un poco la atención porque son puros jóvenes, ¿no? Y yo quiero pensar que todos y cada uno de ustedes como integrantes de Juego Perfecto han puesto un granito de arena para este disco y para el proyecto en general, ¿no? El que no habla, el niño grandota que no habla. A ver, Zayn, ¿qué tienes que decir? Sí, ¿cuál es la pregunta? No pone atención, no pones. Que sí nos costó mucho que cada equipo se un granito de arena. Ah, sí, claro, este, bueno, nosotros, Lalo, su servidor, este, principalmente fungimos como arreglistas. Este, cuando nos contábamos hacer las canciones, éramos los que planeábamos la estructura de las canciones, los arreglos que llevaban, pero en sí cada uno de los chavos que grabó pues le puso su toque especial en su instrumento, sus arreglos propios y todo, ¿no? Y, pues, las letras de Julio. Entonces, sí, realmente todos los que trabajaron y grabaron le pusieron su... ¿Qué les parece si escuchamos la primera canción, el sencillo que están ahorita promocionando? Cuéntanos rapidísimo cómo fue esta rola, si la escribieron ustedes, cómo está el rock and roll. Sí, bueno, esta canción la compuse mucho tiempo antes de hacer el disco. Y, este, cuando hicimos la canción cambió totalmente, ¿no? Los arreglos que ellos metieron, lo que hicimos los tres juntos, se transformó totalmente a lo que era la canción, ¿no? Esta canción tiene un toque de norteño clásico con algo de mezclado con cumbia. Ajá. Entonces, este, inicia con norteño y sigue con la cumbia y termina en cumbia, ¿no? ¿Cómo se llama? No voy a perderte. Que es la que estamos escuchando ahorita de fondo. Tesoro, son las 12 de la tarde ya con 23 minutos. Tesoro recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el mercado más grande del mundo, por supuesto, que es la central de abasto, donde encontrarás los mejores precios, la mejor calidad y una atención personalizada que, ay, chiquitito, ¿eh? No la vas a encontrar en ningún centro comercial. Vámonos, muchachos, ¿por qué no presentan su canción, por favor? Claro que sí, bueno, esta canción es el primer sencillo de Juego Perfecto, El Alma del Pueblo. Esperamos que les guste. Esto se llama No Vaya a Perderte. Nosotros somos Juego Perfecto, El Alma del Pueblo. No quiero perderte, tenemos ventaja, el quiere reemplazarme, pero estoy vigente. ¿Escuchaste, princesa? Esto es Juego Perfecto, El Alma del Pueblo.